El incremento de colombianos refugiados en Ecuador, especialmente en Ibarra, prendió las alertas en las autoridades del vecino país. Tenemos una gran cantidad de gente colombiana que no está en las mejores situaciones precisamente, entonces sí nos debemos interesar y no creo que es sólo cuestión de nosotros y problema nuestro, sino también es un problema que tienen que tomar en cuenta quienes estén al frente de estas instancias de poder público, deben también ayudarnos un poco a ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida de la gente que no puede estar aquí en Colombia, porque ellos lamentablemente han tenido que emigrar, es por situaciones extremas en las que han estado viviendo. La vicealcaldesa de la ciudad de Ibarra asegura que las condiciones en las que viven estas familias son lamentables. Nosotros lo que nos interesa es que aquellas personas que por ejemplo son colombianas y están viviendo en Ibarra, a través de políticas públicas adecuadas que nosotros como concejales tenemos que orientar y construir, puedan tener una buena convivencia con los ibarreños. Resulta que de todo el territorio ecuatoriano, en el lugar del país donde más asentamiento colombiano hay, es en Ibarra. Entonces nosotros sí nos interesamos y tenemos en cuenta que las personas que están ahí, tal vez no es por su voluntad, han tenido que dejar muchas cosas de su país. Ellos no están en las mejores condiciones, muchos de ellos solamente tienen temporalmente donde vivir, pero nada más. Entonces nos interesa a través de políticas públicas que estamos trabajando, poderles dar las mejores condiciones de vida, oportunidades de empleo. Por eso las autoridades de Ecuador insisten ante el gobierno de Colombia para buscar estrategias comunes que permitan una salida favorable a esta problemática. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.